Durante la pandemia, Juan ha tratado de salir lo menos posible de su casa. Y el día que salió a una cabaña en la naturaleza, no la ventiló antes de entrar y ahora podría contagiarse de alta. No, nada. Amigo, no. No, pues. Acuérdese de ventilar, pues, mijito. Te cuidas del COVID-19. Cuídate también de las enfermedades de verano. Ventila durante 30 minutos los lugares cerrados por mucho tiempo. Desinfecta superficies y mantén exteriores de casas y bodegas libres de malezas y objetos. Sigamos cuidándonos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.